Hablemos de Carlos Paz y de las invitaciones, me ha llegado la invitación para ir al Teatro Acuario de jueves a domingo, me dicen, elegí jueves, viernes, sábado o domingo el día que quiera, a las 10 de la noche, ahí está en el Teatro Acuario, el Gato Pez ¿Te acuerdas cuando vino acá? Sí, estuvo acá Vino acá, ¿qué era? ¿2, 3 meses? No, no, dos meses, dos meses Dos meses, estuvo acá Y vos sabés que no podíamos conseguir que venga ¿Por qué? ¿Por qué no quería venir, no se quería levantar temprano el gato? No quería levantarse temprano, gato mañoso, gato mañoso Anda hasta tarde Anda hasta tarde, viste, parece ser que todos los gatos se acuestan tarde Pero logramos levantarlo, logramos levantarlo Señores, de jueves a domingo ustedes lo pueden ver en el Teatro Acuario Hoy lo pueden ver acá, el Gato Pez en el show de la mañana Y yo lamento, yo pido disculpas porque aguante Cococilia, aguante las pombas, aguante las diferencias Venimos de un paisaje y de una época donde se celebraban las diferencias Ahora mirábamos esos casamientos, esos arrepentidos Nosotros cuando éramos chicos nos mandaban al colegio industrial Éramos de pelo en pecho, queríamos ser gremialistas Nos llamábamos Rodolfo, Toto, Poroto, Pancho, Pancracio Ahora nos llamamos Pompu, Manu, Tití Y vos no sabés qué es, hemos ido a oficio de lo que nos va a costar volver A nosotros nos cargaban a sopapo, decía golpe se hacen los hombres Y con esa excusa te arrinconaban a sopapo Después fuimos cediendo terreno, los hombres se nos metieron las mujeres Nosotros cuando había un José Luis ya lo mirábamos mal como nombre Ni hablar de un José María, lo sobrenombre lo mismo Tito y Lito eran apenas aceptados como diminutivos Pero nos parecían delicados inclusive Pero después se confundió todo Las mujeres se metieron a hacer lo que hacíamos nosotros Son albañiles o albañila, no sé cómo se dice Nosotros hablábamos de sexo, no era género como se dice ahora Sexo fuerte y sexo débil Había diseñado el chico que el sexo débil eran las mujeres Porque hoy la ven a la tigresa cuña Les agarra una confusión en la cabeza O la locomotora Olivera o la pantera Faría Las mujeres manejan camiones, bueno manejan países ¿Qué te vas a meter? Las mujeres manejan de todo Y nosotros hemos ido reculando Nosotros hemos ido, ellas empezaron a usar vaquero Con bragueta inclusive Empezaron a usar el mismo corte de pelo La misma peluquería, el mismo novio Se confundió todo Se empezó a confundir todo Gracias a Dios La ley del matrimonio igualitario Nos deja a nosotros las esperanzas De conocer un muchacho honrado Que nos abrace fuerte Que nos contenga Que nos preste los vaqueros Que nos acompañe a la cancha Y que nos encarne los anzuelos Cuando vamos de pesca Por eso, porque seguimos apostando a las diferencias Yo le dejo caballero una guía Para que se ubique si en su casa hay una mujer Si arriba de la heladera Se amontonan a su antojo Aros, monedas, anteojos Un reloj, esmalte y hebilla La conclusión es sencilla Si hay un cierre y alfileres Y lo que se le ocurriere desde una tijera a clavos Se da cuenta hasta al más nabo Que en esa casa hay mujeres Si hay dentro de esa heladera manzanas por la mitad Y un huevo roto que está adentro de una taza Y una torta que se pasa y está poniéndose verde Júguese porque no pierde Hay mujer en esa casa Si encontrar un jabón blando Adentro del lavatorio Y el dentífrico es notorio Sin tapa apretado al medio Y frasquitos de remedios Y maquillajes y crema Júguese que no se quema Hay mujer en ese predio Si llegar a encontrar perchas En insólitos lugares Manijas de los placares Picaportes, cerraduras Bordes de las aberturas Y donde a usted se le ocurra Por más que ella se le escurra La presencia es bien segura Si hay otra percha en el baño Y colgando del cañito De la ducha hay trapitos Pañuelos y bombachitas Todos con su goterita Pues se han colgado mojada Ya sé, no me diga nada La cosa está bien clarita Cajones a lo que es Tan imposible abordarlo Como después el cerrarlo De enquilombados que están Bolsitas de celofán Y abajo de la mesada Con recetas arrugadas Cosas de una licuadora Piedra libre una señora Y encima despelotada Datos de la realidad Simples cosas de la vida Hay siempre una luz prendida Y usted fíjese en las puertas No las va a encontrar abiertas Pero cerradas tampoco Es una cosa de loco Pero estarán estreabiertas Excepción que hace a la regla Que si esto no es así Me lo demandan a mí Porque si ahora usted va Y todo esto se da Y no hay una mujer Lo que puede suceder Es que haya dos o más Y para que esto no termine así Señora Si hay cáscaras de salame Junto al tacho de basura Y unos tarros de pintura Capaz que en el lavadero Que están ahí de escenero Por supuesto destapado Y pinceles pegoteados Ahí anduvo un caballero Si hay siempre algún mate frío Con la yerba reapretada Arriba de la mesada Y si no en cualquier lado Y algún cuchillo guardado Sucio pero en su lugar Que duda le va a quedar Que anduvo un varón domado Revistas en cualquier parte Y como revistas diarios Desde arriba en los armarios Hasta atrás del inodoro En el toallero Y no ignoro Que hay siempre Siempre un desliz Hay tres gotitas de pis En la tabla del inodoro Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias Bueno muy bien Te quedas toda la temporada Gato Me quedo toda la temporada De jueves a domingo En el acuario Hacemos los martes Santa Rosa Calamuchita Y los miércoles Mina Clavero Bueno que sea con suerte Gracias por la visita Muchas gracias Por permitirnos estar aquí Un saludo a la audiencia Bueno muchas gracias Gato Peter Otra de las figuras En Villa Carlos Paz Te lo recomendamos Ahí en el acuario De jueves a domingo